Entrevistamos a doña Emilia Zavallo, ella es abogada, empresaria y también lleva la Fundación Zavallo, como su apellido lleva, y hoy está aquí en Ampre, con muchísimas mujeres, deseando escucharla, porque sí que te hemos escuchado en televisión, varias entrevistas en varios sitios, y muchos reconocimientos también que te han dado, ¿no? Bueno, enhorabuena en primer lugar, y vamos a hablar de este día, el Día de la Mujer, que debían de ser todos los días. Bueno, yo creo que el Día de la Mujer tendría que ser todos los días, efectivamente, nada mejor. Sí que os puedo decir algo maravilloso, o sea, el recibimiento aquí es brutal, la energía que hay ahora mismo con todas estas mujeres, yo sigo diciendo que el talento femenino, de verdad, no sé, decimos que es el 50-50, el 50 los hombres, yo creo que un poquito más somos nosotras, ¿eh? Estoy feliz de estar aquí, y la verdad espero que esa ponencia, pues sume, que ayude, que no se nos olvide que la mujer tiene un talento innato, que tiene que ser reconocido, que hay que darle esa visibilidad, que es importante que mujer tire de mujer, que nos ayudemos unas a las otras, y bueno, pues espero que con mi ponencia, que todavía sigo pensando, a ver qué título la pongo, si esa, pero yo creo que al final lo tengo casi decidido, ¿eh? Si tú quieres, tú puedes. ¿Y Pidia, cómo va la Fundación? La Fundación Fantástica, creo que estamos centrados en lo que, desde la Fundación Zavallos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, lo que buscamos es dar visibilidad a todas esas personas, como yo digo, no es cuestión de darles voz, es de poner un altavoz para que las personas que su voz nos escucha, nosotros podamos ayudarlas desde ahí, y les ayudamos a defender sus derechos constitucionales. Este año tenemos un proyecto muy importante, son los neuroderechos, o sea, son esa fusión que hay entre la neurociencia y las neurotecnologías, que es algo que nos preocupa, esos implantes que se ponen en el cerebro, que pueden llegar en cualquier momento a modificar los recuerdos, los pensamientos, estamos hablando de cosas muy serias donde el ser humano se ve en peligro, ¿no? Y entonces, esa labor que tenemos junto al doctor Rafael Yuste, que es una eminencia a nivel internacional, estamos buscando que la información que hay en el cerebro y en la mente humana se proteja y se reconozca como un derecho humano a proteger. Ya se ha hecho en algunas constituciones, pero ese es el objetivo fundamental que estamos luchando, que yo creo que toda la humanidad se lo merece. La tele está en auge, el tema de los engaños también, tanto también los hibernautas con personas de cierta edad, pero incluso preparada de estudios, que se enganchan en las redes y bueno, luego le saquen todo lo que tienen, ¿no? Y tanto como personas mayores, ¿no? Sí, desde la fundación, es muy buena pregunta, la fundación, hemos puesto en marcha la asociación de afectados por, son estafas emocionales y son las estafas del amor que conocen, es verdad que existen dos tipos de estafadores y hay que tener mucho cuidado porque son los que al final conviven, te engañan y están con cuatro o cinco personas, pero su objetivo es sacarte dinero, pero lo peor son lo que se llaman las estafas nigerianas, que son esas mafias internacionales, que son organizaciones criminales tremendamente dotadas de recursos para engañar el objetivo, principalmente son mujeres y hombres entre los 60 y los 75 que ya tienen esa, digamos, disponibilidad o tienen ya resuelta su vida económica y lo que están detrás es, fingen una relación sentimental en todas, en toda regla, pero virtual y le sacan todo el dinero. De hecho, hemos vivido hace muy poco el asesinato de tres hermanos como consecuencia de todo esto, o sea, es algo que está creciendo constantemente con la pandemia, entre el 2020 y el 2021 llegó a crecer casi un 80 y muchos por ciento, es una barbaridad este tipo de estafa y el año pasado que pensamos que ya se había superado ha sido un 32, un 33 por ciento lo que han seguido creciendo las estafas. ¿Un consejo que le daría? El consejo es que esto es fruto de la soledad y ese individualismo que el ser humano está sometido ahora mismo, viajamos mucho, tenemos muchas responsabilidades y hay veces que no queda tiempo para buscar amistades cercanas y que sea de ese día a día. Yo puedo recomendarles primero, si entran en las redes, asegúrense de que la persona con la que están contactando existe de verdad, o sea, antes de que si les piden dinero, si les piden que inviertan, cualquier tipo de gestión económica que implique un perjuicio para su patrimonio pudiera ser y que jueguen con sus emociones, busquen si la foto es real, porque hay unas apps especiales que con la foto te dicen si coincide con el nombre de la persona, los nombres de la persona, asegúrense antes de darle nada que le conocen personalmente, que tienen datos de su vida, si han llegado a usted por medio de sus amigos que tienen también dentro de las propias redes, asegúrense de que esta persona no es, o sea, que es real, que no ha investigado para llegar a lo que es sus ahorros y su forma de vida, ¿no? Porque de verdad que es terrible, hablamos de personas de hasta 500.000 euros, ¿eh? Creo que te están reclamando, Emilia, y no quiero quitarte más tiempo, vamos a estar pendiente de tu ponencia, gracias. Gracias a vosotros, ¿eh?